Una noche loca, haciendo... Atención familia, este domingo 17, los esperamos en el predio del Exferrocarril para festejar el Día de la Mujer, la actuación de Santiago Dadone en vivo y muchas sorpresas más. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un vecino a verte rocas conmigo. Domingo 17, en el predio del Exferrocarril, festejamos el Día de la Mujer desde las 19 horas. Vení temprano, trae tu reposera, te esperamos con toda la familia. Organiza e invita Municipalidad de Pozo del Molle, a beneficio de bomberos voluntarios. En caso de mal tiempo, el evento se traslada a Sociedad Italiana. Los esperamos.